¿Alguna vez usted ha estado con dos mujeres al mismo tiempo para usted solo? Una vez, sí. ¿Usted sabe más qué? No, porque yo le di ese gusto una vez de cumpleaños. ¿Qué a ti te gusta? ¿Qué tiene que hacer un hombre para poder dominarte en la cama a ti? No sé. A mí casi ningún hombre me aguanta. Deja tu vaina que nadie te aguanta. ¿Qué, maldita diabla? Una vaina que le dicen el potecito o pastilla para poder levantar. Ah, sí. ¿Usted sabe de qué le hablo? Claro, lógico, la pastilla azulita. ¡La azulita! ¡Ah, para la azulita está aquí! ¿Tú algún día has estado con tres hombres para ti solas? Con cinco. No sé tan habladora, no me gusta eso. Yo trabajo en un clonesterno. Un contenido de Fuego en la Radio con Tontón 80. Suscríbete. Bienvenido, mi gente, de Fuego en la Radio. Nos encontramos en Medellín, en la calle La 70 de Medellín. Estamos con dos colombianos de aquí. ¿Son nacidos y criados en Medellín? Sí. ¿Qué edad usted tiene? 59. ¿59 años usted? 66. ¿66? ¿Cómo te la conoció a ella? Estaba en el trabajo. ¿Cómo? Esperando el bus. ¿El bus de qué? En Belén. Yo estaba donde una tía. Y iba con una hija que tenía siete años en ese momento. ¿Usted tenía una hija? Sí. Entonces yo estaba esperando el bus y él tiene un negocio de comidas y le pregunté que si todavía pasaba bus. Y me dijo que pasaba pero a las cuatro de la mañana. Bueno, entonces me dijo que cogiera un taxi. Yo le dije, yo no tengo plata en este momento, estoy sin trabajo. ¿Cuánto costaba un taxi en ese tiempo? Cuando eso era de Belén a Prado Centro valía por ahí 12 mil pesos. ¿5 mil? ¿5 mil? 5 mil. ¿De qué año estamos hablando? ¿En qué año fue eso? En el 98. ¿En el 98? Sí. ¿Usted se recuerda de esos momentos? Sí, claro que sí. ¿Llevan 25 años casados? 25. 25. ¿Qué le gustó de ella? La primera vez que usted la vio. ¿Qué le llamó la atención? Que usted la convenció, le dio cotorra. A mi país se llama cotorra. ¿Cómo se llama aquí cuando le hablan? Ah, pues sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando uno le da cotorra, como juez. Cuando uno le habla mentir y cosa a la mujer es para una envolverla. Echale chachara, como dice uno. Echale chachara. Carreta. Carreta. Entonces, ¿cómo usted la que arrestó a ella para que ella caiga en su gancho? La invité a comer. Pero yo le dije que yo ya había comido donde la tía. Entonces, me dijo, es que entonces le doy para que se vaya en un taxi y fuera de eso me dio plata, que para que no estuviera sin plata. Y ya después me ofreció trabajo en el negocio. Ah, él tiene un negocio. De comidas rápidas. Ok. En Belén. Usted tiene un negocio, todavía lo tiene en ese negocio. Sí, 37 años llevo en el negocio de comidas en Belén. ¿Y ya tienen hijos ustedes? Sí, tenemos uno de 23. ¿Un solo nada más? Pero yo tengo dos, él tiene otros tres, son los tuyos, los míos y el nuestro. Ok. Entonces, ¿usted tiene cuatro hijos? Sí. ¿De cuántas mujeres diferentes? De dos. De ella y de otra, ¿verdad? Entonces, yo le quiero que ustedes me sean sinceros, ya que ustedes son una pareja de largo tiempo, que tienen varios años casados y también son pareja ya con experiencia. Sí. El don aquí, ¿cuántos años usted tiene? 66. 66. 66. En mi país, no sé si en este país, es como en el mío, que jóvenes de la edad mía, de 31, 32 años, hasta de 25, usan sustancias, como... Marihuana. No, 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 eso no. Usan el postecito, una vaina que le dicen el postecito o pastilla para poder levantar. Ah, sí. ¿Usted sabe que le hablo? Claro, lógico, la pastilla azulita. La azulita. Ah, para la azulita de aquí. Sí, claro. ¿Cómo cuenta azulita se ha debido a usted? Yo, muchas. ¿Muchas? Lógicamente, es que ya las personas conciertadas no tienen la misma potencia, entonces tienen que utilizarla. Si la utilizan, a veces la gente es joven. ¿Qué sería una persona de su edad? Pero, ¿usted funciona sin la pastilla? ¿Sin la azulita? Sí, también, pero siempre necesitamos la azulita. ¿Pero cuántas azulitas usted tiene que... No, una nada más, porque si estamos nomás le dan un infarto. Ok, yo tengo un amigo en República Dominicana que se ve de cuatro azulitas y le queda zarazo. ¿Usted sabe lo que es zarazo? Que queda derecho. Le queda flojo todavía, cogiendo de cuatro. ¿De qué tú te disfrazada? De Diablita. ¿Cómo de Diablita? Estoy Diablita. ¿Y estamos en carnaval o algo aquí? ¿Tú eres colombiano? Sí. ¿De qué parte de Colombia? Soy de Montería, Córdoba, costeña. Costeña, sepa, dime la página que te acerque para allá de... Cartagena. De Cartagena, de Solau. Entonces, ¿tú eres casado o eres soltera? Soltera. O sea, es habladora, te van a ver la cámara. Se va aquí ya, cuando él te vea. ¿Eres soltera? Sí. ¿Con quién tú vives aquí? Sola. ¿No tienes familia en Medellín? Aquí en Medellín sí tengo familia, pero vivo sola. Vive sola, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú tenías un novio, una relación real? Hace un año. ¿Hace un año? Pasado. Pero ese año que tú tienes, que no tienes novio, ese año, ¿tú no has hecho nada? Obviamente sí. Es una diabla, ¿eh? Entonces, para que él se sienta mal, el novio tuyo, ¿por qué tú te dejaste de él? Porque él era militar y se fue. ¿Ah, te abandonó? No, la distancia, cada cuatro meses, cada seis meses, así no funcionaba. Ah, pues entonces, para tú poder aguantar esa situación, tú tenías que sustentarte con otra persona. ¿Tú eras fiel a él? Sí. ¿Y él era fiel a ti? Creo. Ok. ¿Tú eres sincera? Sí. ¿Qué a ti te gusta? ¿Qué tiene que hacer un hombre para poder dominarte en la cama a ti? No sé. A mí casi ningún hombre me aguanta. Deja tu, ay, que nadie te aguanta. ¿Qué es, maldita diabla? Por acá soy una diabla. No, te lo juro que sé. ¿Cómo que ningún hombre te aguanta? No, casi la mayoría no me aguanta. ¿Cuánto es lo máximo que ha durado un hombre contigo? ¿Hay...? Dos horas. ¿Dos horas? Dos horas pasadas. ¿Pero dando guatabú? ¿Sin parar? Por todos lados. ¿Cómo por todos lados? Por todos lados. ¿A qué tú le llamas a todos lados? Por todos lados. ¿Por atrás? Por todos lados. Ah, sí. Entonces, tú eres sincera, ¿verdad? Sincera. ¿Tú algún día has estado con tres hombres para ti sola? Con cinco. Claro, no seas tan habladora, que no me gusta eso. Yo trabajo en un club nocturno. ¿Y tú has estado con cinco para ti sola? ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar. ¿No di que uno ahorita, otro ahora? Ahí mismo. Ahí mismo, en la misma cama. ¿Para ti sola? Para mí sola. ¿Cómo a ti te gustan? ¿Grandes o pequeños? Me gustan los negros. Altotes. Los negros, altotes, pero está hablando de la raina. De todo. ¿Chiquito? De todo, grande de todo. ¿Chiquito o no? Si te topas con una persona que te gusta a primera vista, lindo de todo lado, como a ti te gusta, porque cada quien tiene un gusto diferente, y te toca estar en la cama con esa persona, cuando esa persona se desnude, y tú le ves un pítico de tráfico, ¿qué tú harías? Lo de guay. Si. Aunque te guste. Aunque te guste. ¿Y por qué? Porque no vas a ti vas a ser como mujer, que voy a salir de nada. ¿De qué tamaño tienes, como que se llama esto, el crinche del diablo, como que se dice eso? No sé. Sí. La vaina del diablo esa. Entonces, a un simulacro, ¿de qué tamaño a ti te gustan? ¿Ah, sí? ¿Cómo por ahí? ¡Golosa! ¿Qué? ¡El diablo! ¿Y de qué gordo? No, es que caiga. No, es que caiga. No, ahí sí, pues sí. ¿El grosor? Si el largo está normal, pues el grosor puede ser delgadito, grueso, da lo mismo. Es que hay que estar largo. Pero delgado, como que bata bailando. No importa. ¿Pero no es mejor gordo? Sí. ¿Usted? No me ven a decir que usted coge su cuero. ¿Cómo decir que es su cuero? Me dice que no lo entiendo. ¿Usted no coge cuero? No. Mi cuero es vicio aquí. ¿Qué es lo que es cuero? ¿Usted no sabe lo que es cuero? Cuero aquí es vicio. No, no, no. Eso es... Vicio no. Que si usted es cuerero, si usted... ¿Usted es mujeriego? Pues, normal como los hombres. Con los que muerden llama la atención y nos vamos con ellos. ¿Cuánto usted se tira la semana para despejar su mente de tanto trabajo? Por ahí unos dos meses, cada dos meses. Tengo mi esposa. ¿Tiene su esposa? Claro. ¿Pero en la calle usted no...? En la calle, pues, de vez en cuando. ¿De vez en cuando? ¿A qué usted le llama de vez en cuando? ¿Cómo? De vez en cuando, es por ahí... Cada que me tomo los chorritos, que le hago por ahí con las mujeres. Cada vez que está bebiendo, usted sale a traicionar a su mujer. Eso. Yo me voy a publicar eso. ¿Eh? Me voy a publicar eso que me... Usted... Está grabando usted. No hable lo que usted no... No voy a borrar eso. No, no voy a borrar nada. No hable lo que usted no quiera que sepan. Entonces, ¿cuántos años usted tiene? 63. Oh, con eso me calienta la buena. ¿Usted no vende pastillitas de la Sula ahí? ¿De cuál? No. ¿De la de uno no levanta la vaina? ¿Usted se ha bebió su pastillita a veces? No. Dijo que sí, dijo que no. No. ¡Decídase bien! No, no, no. ¿Usted levanta todavía? Claro. ¿Pero no hay que jumpiarlo ni nada? No, no, no. ¿Usted sabe lo que jumpiarlo? ¿Qué jumpiarlo? ¿Que hay que meter una vaina para que la vaina se levante? No. No. Nada de eso. Pero es que uno se tiene que tomar una, porque eso le puede dar más, causar efectos del corazón. Sí. Y por eso es que no le hace efecto con las cuatro. Tiene que tomarse una, máximo dos. Ahora, ¿ustedes son sinceros los dos? ¿Son sinceros? Pues, dentro de lo normal, sí. Yo le voy a hacer una pregunta a usted y usted me la va a responder, que él no escuche. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted, que ella escuche. Ella va a escuchar, pero usted no va a escuchar lo que ella me va a preguntar a mí. Ven, écheme para acá a usted. Quédese ahí. Sí. Séame sincera la verdad, a ver si es la verdad. ¿Cuánto le echa? ¿Cuánto le echa a usted? ¿Uno? ¿Uno al día? Sí. ¿Pero todos los días? Todos los días no, ya no es todos los días. ¿Es que rayaba que no digas? Todos los días no, ¿como cuántas veces a la semana? Por ahí unas tres veces. ¿Tres veces? Sí. ¿Y la satisface bien? Sí. ¿Y con uno usted se siente bien? Sí, claro. Es suficiente uno. Sí. No para él, pero lo que pasa es que las mujeres tenemos más orgasmos, en cambio los hombres con uno y ya quedan muchas veces. Sí. Entonces ahora yo voy a ver si él no es un hablador de lo que hablan mentira, vamos a ver si él, tú sabes que nosotros los hombres para quedar bien en la cámara, no, yo he hecho tanto, yo le he hecho cinco. No, no, no. ¿Usted escuchó lo que yo le pregunté? No. Entonces usted me va a ser sincero, a ver, como ustedes llevan 25 años casados, a ver si combinan lo que ella me dijo con lo que usted dijo, a ver si usted es sincero. ¿Cuánto polvo usted le echa a ella? Pues ya en este momento uno en la noche. ¿Uno? Sí. Sí. ¿Y usted cree que ella se siente satisfecha con uno? Sí, porque un polvito bien trabajado tiene uno bien, ya queda uno satisfecho. ¿Bien trabajado? Sí. Está siendo sincero. Ahora, ¿usted le echa uno todos los días? No, tampoco. Ah, pero son sinceros. Yo todos los días no, porque serían, serían seis semanal. Sí. Ya uno ya no es capaz. Siguiente. Es verdad cuando estábamos jóvenes. ¿A la semana ahora cuánto usted? Por ahí tres. Sí. En la semana. Están combinando la vaina. Sí. Y cuando ustedes estaban joven, ¿cuánto ustedes? A los primeros. Ay, Dios mío. Ay, ayunar, buen y comida. ¿Cómo es? ¿Cuánto le echaba a los primeros? Tres al día, mamá. Tres al día. ¿Tres al día? Y otras veces conmigo y con otra. ¿Con otra mujer? Claro, usted cree que los hombres son fieles. Ah, pues un cuernero ese. No, pues no se daba cuenta ya después. Ah, usted en el momento no se daba cuenta, pero él le llevó a pegar mucho cuerno a usted. Al principio sí. ¿Cuántas mujeres usted le descubrió a él? Como muchas. Más de diez, por ahí. Ah, pues usted es un barraco. Era cuando era joven, ya no. ¿Usted no da ni para ella solo? Ya no es para ella nada más. Entonces, de todas esas mujeres que usted le pegaba cuernos, usted lo admite eso, ¿usted le pegaba cuernos a ella? Yo, yo vivía solo, entonces ya ella cuando me visitaba de vez en cuando. Ah, tú no estaba casada con él. Pero ya empezó ya después, la una a venir, a venir porque no sabía que estaba viviendo conmigo. Pero cuando yo salía, él sí se... No, pero estamos hablando, cuando usted vivía con él, no que él estaba en su casa y usted en la suya. No, 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 pero sí tenía una que otra por ahí en la calle. ¿Estando con usted en la calle? Sí. ¿Usted admite eso? Sí, eso era cierto. ¿Y usted ha llorado por ella alguna vez? Yo no he llorado, pero la quiero mucho. ¿Y usted ha llorado por los daños que le hizo en esos tiempos? Sí, claro, lógicamente. ¿En qué le hizo el corazón suyo? ¿Qué sentía cuando usted le cubría eso? Porque me da dolía que uno dándole todo, siendo buena mujer y que se la haga con otra mujer a uno le duele. Eso es traición, pero cada quien tiene una etapa de juventud que la quema. Sí, lógicamente. Con el tiempo, mira, ahora ya cuando una vez esa mujer le tira y él ni le hace caso porque ya está con usted, o que la leal fue usted. Sí, yo la que estoy en las buenas y en las malas con él. ¿Cómo la tiene él? ¿Grande o pequeña? No, tan pequeña, pero tampoco normal, suficiente como para mí. No tan pequeña, es una palabra que es como que es pequeña, pero no tan pequeña, ¿no es verdad? Normal. ¿Normal? Sí. ¿Alguna vez usted ha estado con dos mujeres al mismo tiempo para usted solo? Una vez. Una vez, sí. ¿Usted sabe más qué es? No, porque yo le di ese gusto una vez de cumpleaños. Ah, mira, para que ustedes vean mi cultura dominicana, que ustedes tienen eso, como que eso es algo como... Mira, su misma esposa fue usted que se lo regaló. ¿Cómo fue eso? Él tenía esa fantasía, entonces yo le dije a una amiga que sí quería tener... De cumpleaños. De cumpleaños. Entonces, después de eso, ¿usted no cree que se siguen culiando ellos por atrás? Pues yo no creo, no, no, no creo. No. Entonces, ya que ella le cumplió su fantasía a usted, ¿usted le ha cumplido fantasía así a ella? No, porque ya estamos muy viejos, ya no... No, pero en esos tiempos... No, no. 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 ¿Alguna vez usted le ha dado por atrás? Sí. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Alguna vez o todavía? Muy de vez en cuando, pero eso antes era... pues ya no, ya no tanto. Ya cuando está joven hace todo. ¿Quién fue que tomó la iniciativa de eso, de que yo quiero el chiquito? ¿Los dos? Los dos. ¿Cuál fue el primero que dijo, yo quiero el chiquito o yo quiero...? Tú. ¿Qué le motivó usted a que le dé por el chiquito? ¿Probar? ¿Probar? ¿Cómo todo? ¿Y qué se siente? ¿Se siente dolor? ¿Qué le siente cagar para adentro? ¿Qué le siente cagar para adentro? Ay, no, pero este sí es... Se siente dolor, pero... La primera vez se siente dolor. Sí. La segunda haciendo un chiquito y la tercera... ¡Mejor! ¡Mucho mejor! No, dale con todo. Jefe, ya usted sabe, sigan caminando. Pásenla bien. Saludos. Y al nombre de Fuego de la Radio, que hoy tengan una noche buena hoy. ¡Pah! 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 Estamos haciendo la entrevista. Tú el que pase, tú no dices que una entrevista. Mira cómo la entrevista. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Diga algo, diga algo ahí. ¿Eh? Ah, ¿cómo? ¿Cómo usted se llama? José. ¿Oniel? José. ¿Usted es colombiano? Aquí. ¿Cuántos años usted tiene? Yo. Sí. Yo no me había enredado el cuatro. ¿Cómo? 52. ¿52? Sí. ¿Qué tiempo ustedes llevan juntos los dos? Un año. ¿Un año? Sí. ¿Es verdad? Sí. Me voy a sentar aquí. Yo soy casado. Esta flor yo la tengo porque me la regaló uno que vende flores. Que es fanático de mi hijo. Me dijo, tome esa flor. Y yo soy mujer para tener flor. Yo le puedo dar una flor a tu esposa. Búscate un problema, viste. No, no. Regalársela porque yo no hago nada con eso. ¿O la voy a botar? Regálamela. Si no me la regalas él, me la regalas tú, ¿verdad? No, pero yo no te la estoy regalando de enamoramiento. Sino de... De para no tener eso en la mano. Déjame dásela. O dásela tú, toma. Regálasela tú a ella. No, mi amor. Esta rosa te la conseguí por ahí. Me la regaló un comunicador. Ya. Gracias. Te quiero, oíte. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cuántos años tú tienes con él? 20... Un año. Un año. Que en un año... La primera flor que él te la da y por qué otro se la da. ¿Cómo tú te sientes con él? Que él no te la ha comprado él con su dinero. No, sí, sí me la ha comprado. Sí me ha regalado. Es como habladoría. A mí no me gustan esas habladorías. En serio. En serio. ¿Tú le has regalado flora otra vez? Es que ahorita se la estoy dando porque tú me la diste, ¿me entiendes? Por la intención. Pero yo no creo en esa, en la rosa. Yo creo en otro tipo de cosas. O ella que diga la verdad, que tú no le has dado ninguna rosa nunca. Que ella diga, ya. ¿Él te da un rosa? A mí me gusta diciendo que no. Ah, bueno. Yo me acordé una vez en la vida, pero no. Si él no se acuerda, entonces no se acuerda normal. Ok. Vamos pararnos. Ustedes están muy sentados y eso no me gusta a mí. ¿Ustedes son sinceros o son de los que se mienten, la pareja que se mienten, habladores que dicen cosas? Ya yo vi que tú eres una habladora, pero él veo que es sincero. ¿Cuál de los dos es más sincero? Yo. Tú. ¿Tú no eres sincera con él? No, yo miento en pila, eh. No, ¿por qué? Bastante. Yo soy mentirosa nada. No, no estamos diciendo que tú eres mentirosa, sino que... No, pero yo sí soy mentirosa. Ok. Vamos, le hago pregunta a él y después a ti. Dale. Como él es sincero, ¿alguna vez en ese año que tú tienes con ella, tú no le has pegado un cuerno a ella? Diablo, loco. Hasta ella se está riendo. No, no. Espera tú. Venga, venga. Escúchame, escúchame. Pero no da que ella venga. Ella sabe. Ella sabe. Pasa que uno trabaja con los turistas, ¿me entiendes? Y a veces hay mujeres que vienen de Houston, de Miami, y uno está trabajando y ella dice pasa 20 minutos conmigo, bebiendo y todo va a dar 100 dólares. No tiene que hacer nada, nada más tiene que estar conmigo y ella ha aceptado eso ya. Pero está contigo, ¿de qué manera? Acompañar a que se tome su trago, darle compañía a que nadie le vaya a quitar su dinero, ¿me entiendes? Y ella hace todo eso y ella sabe. ¿Tú sabías eso? No. Tú sabes. No, en verdad, ¿tú lo sabías eso? Yo voy a decir que sí lo sabía, pero... Sí, yo sabía, yo sabía. Claro, de ahí es donde sale todo. Yo creo que después de esta entrevista va a haber problemas entre esa gente. Entonces, ya como tú sabías lo de él, él sabe lo tuyo. ¡Claro! Así que, ¿no? Entonces, eh... ¿Tú le has pegado su cuernito a él? Sincera, siendo verdad. A la sinceridad. Espera, dice un chipacá. ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Claro! Escucha, me llame esa rosa, pobre. Es verdad que me llame. Tranquilo, porque yo no he dicho nada. Es verdad, yo no he dicho nada. Ella no ha dicho nada. Ponte seria, oíste. Ponte seria, porque la gente sabe que yo trabajo con los turistas. Tú no trabajas con turistas. Pero espérate. Deja que ella diga su... Pues ella no ha dicho nada. ¿Alguna vez le has sido infiel a él? No. Le quito el pelo. ¿Cómo es? No. ¿Y por qué tan como tan bajito el nombre? ¿Tú tienes hijos? No. ¿Y tú tienes hijos? Dos. ¿Dos? Sí. ¿Con cuántas mujeres? Con dos. Ah, este es un bandido. ¿Y cuantos años tú tienes? ¿Tu edad? Veinticinco. A los treinta va a tener el par. Y ella no va a tener ni uno con él. Porque él va a seguir por ahí con su Sanky Panky. Eh. ¿Qué tú harías por dinero, ya que tú... Ya que tú haces tu vuelta con la gringa y eso? Eh. Yo déjame aclarar algo ahí en la cámara. Porque yo sé quién tú eres, ¿me entiendes? Y esto lo de mucha gente. No es por dinero. Si es que hay situaciones en las que uno no ve las amistades, no hay amigos, no hay nada. Y se te presenta la oportunidad, una mujer, cuarenta, cuarenta y cinco años, empresaria, aburrida, y tú, muchacho, veinticinco años, y soltero, o tiene una chica que te entiende, ¿me entiendes? Que necesitan el dinero en ese momento, he efectuado, pero no es por el dinero. Ok, como no es por el dinero, tú viste que él lo ha hecho por necesidad, ve que lo he dicho. ¿Qué tú has hecho por necesidad? Seme sincera. No, normal. ¿Estando con él y no estando con él? Yo dejo que él mate con su viejita barrigona, pero pa' ver, ¿qué he hecho yo por necesidad? Acá, pues no era barrigona. Es tu viejita, son tus viejitas barrigona, ya. Por necesidad pa' ver qué he hecho. Sí. Y tú has cogido tu viejito barrigona por necesidad. No, no, eso es clase aparte, ¿sabes qué? Está mal que lo diga. Habla. No, no, pero es algo, lo que he hecho por necesidad, es algo ganz. Bueno. Sin pena. Pero mira, como tú llegaste aquí a Colombia. Yo soy artista. Espérate. Déjame hablar ahora de artista, espérate. Como tú llegaste a Colombia, desde Venezuela, ¿con quién tú llegaste? ¿Tú viniste sola? Sí. ¿Por vía la frontera o por vía como? Eh, por la frontera. ¿Y tú viste caminando a pie y después coge piletrotes? No, no, no. No, pagando pasaje normal. ¿Pero no es ilegal que entran aquí los venezolanos? No. Ella ya entró ahorita. ¿Tú entras de qué hace qué tiempo aquí? Ahorita, yo tengo siete años aquí. Ah, pues ya es más vieja que tú aquí. No, yo tengo diez años en Colombia. ¿Cuánto dijo que tenía ahorita? Se es hablador. Dijiste la pandemia, es hablador. Vete, es hablador. El de la pandemia se vino caminando, pero ya él estaba antes aquí. Claro. ¿Me entiendes? Ah, pero no me hable mentira. Pero ya tiene siete años. Vean acá. ¿Tú no viniste con ningún tipo de familia para acá? No, ya mi familia estaba aquí ya. Ah, ¿tú tienes familia aquí? Sí. ¿Pero ellos te recibieron cuando tú llegaste aquí? Sí. Ok. ¿Qué tú has tenido que hacer por necesidad? ¿Para tú, para tú chambiar? ¿En Venezuela que le dicen chambiar? ¿Para tú chambiar? ¿Para tú conseguir pan de cada día? La verdad, sé de sincera. Ah, me da pena, pero... No, no, no. Antes de estar con él. Ya olvídate estando con él. No, no, nada de nada. Me da pena y todo, pero me he pegado unos atracos por ahí por necesidad. Anda al diablo, pero este tipo es una psicópata. ¿Atraco cómo? Ah, pues la palabra lo dice todo, ¿no? ¿Tú atracado tú? Sí, en Venezuela. Estamos hablando de aquí, de Colombia. Aquí también. Ay, Dios mío. Ah, pero yo estoy con una ladrona, yo lo sabía. No, ladrona no. Yo no sabía. Ey, yo no quiero que esto sea como algo de que para coger views, diga la verdad. No, no, en realidad, en realidad, en realidad. ¿Por quién tú juras eso? Te lo juro por mi mamá. ¿Que tú atracado? Ay, eso no es nada, en serio. ¿Con qué tipo de arma tú has usado para eso? ¿Cómo que con qué tipo de arma? ¿Falsimil? Cuchillo. ¿Qué es lo que es falsimil? Falsimil es un arma falsa. Un bélico, ya, con bélico en mi país. Eso es una pistola de mentira. ¿Qué más? No más nada normal de arrebatón, así, de velocidad. ¿Y escopolamina? ¿No has usado para eso ni nada? A veces. A veces. A veces. ¿Tú la has usado la escopolamina? Una vez la usé. Eh, explícame cómo fue eso. Para lo que no sabe lo que es la escopolamina, eso es lo que le dice la burundanga, que te deja zombi, te deja así, te llevan todo. Vamos, explícame eso. Hermo, pero con Luzeta. Entre para acá venga, parcero. Con Luzeta. Ah, bueno. ¿Y este tipo de lo tuyo este? No, yo ni lo conozco. ¿Eh? No lo conozco. ¿Tú lo conoces? ¿De dónde tú la conoces a ella? Yo no sé de dónde la conozco, pero ahí vamos. Me voy a casar con ella, que es la mejor presidenta de la ciudad. ¡Mierpoles! Se van a casar y todo. Mira, güey. Te va a salvar, porque tú estás medio loco. ¿Puedes ser marido de ella, viste? No. Ya, cállate. No, no, no. Eh, ibanos por los atracos de la Corpolamina. Eh, parce, espérese, déme un permiso. Eh, ¿cómo tú has usado la Corpolamina? A ver que lo usaste. ¿Qué te llevaste? ¿Qué recibiste? ¿Cómo fue? Eh, yo digo eso aquí, me da pena, porque después quedó más rabia. Es que tú no vas a decir a quién fue, tú vas a decir lo que hiciste y ya. Bueno, yo despeluqué un gringuito por ahí, le quité las cuentas y vaina. ¿Le quitaste la cuenta? ¿Cómo tú se la quitaste la cuenta? Sin necesidad de la clave. ¿Sin necesidad de la clave? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Para que la gente no se deja envolver? ¿O tú sigues haciendo eso todavía? Bueno, le voy a dar un consejo a los emprendedores entonces. Espérate, primero. ¿Tú sigues ejerciendo eso? No. Ya, como ella te ha quitado eso, ella va de un consejo para que tú no caiga en esos ganchos y te deje quitar lo tuyo de esa forma, dile, dale. No, ya no voy a decir nada. ¿A los emprendedores que tú le vas a dar un consejo? A los emprendedores, bueno, usted agarra, le lanza fotos a la cédula y a la tarjeta, del lado de parte y de atrás y ya, ahí está todo. ¿Con eso se fue todo? Ya, no voy a dar más detalles porque si me imaginas, me cae la policía por aquí. Está bien, pero la escopo la mina, cuando tú le haces la burundanga, tú no le das tijera, te le llevas todo lo que está ahí en un momento. No. Me lo llevo al personaje. ¿El personaje con todo y lo llevo al cajero? Claro, porque yo pido recompensa, un rescate y, ¿sí me entiendes? Ah, pues tú haces cuatro agentes también. Gente, esta tipa está media troteada, yo no quiero ir. Yo no sabía nada de eso, lo que metí enterando ahorita, ¿viste? De verdad, de verdad. Yo soy joseador, yo trabajo aquí en la 70, rapeando, cantando, improvisando a la gente aquí en la 70. Tenemos una organización aquí que es la mafia Aquila, ¿me entiendes? Y trabaja el artista Aquila, soy yo como manager y trabajo en una empresa comunicadora como la de Fuego en la radio. O sea que Fuego es dura y ya seguimos. Tienes que valorarla porque es una persona que se quitó de la calle por ti. Yo me imagino que tú, era lo mismo que tú estás diciendo, sin estar con él y cuando te metiste con él. ¿Dónde tú conseguiste esos lentes? Porque yo no te los compré, yo te estaba preguntando. Que me los robé por allá, no te dije. Ya, ya que ustedes hablan, ven, 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 echa para acá, ya. Estamos aquí real, montamela real, quítate la gafa. Ay, no, pero ¿qué? Ya que eso se ve, eso mira, echa para acá, echa para acá. ¿Cómo se llama la tipa que te reunió por él? ¿Fue por él o cómo fue? No, que te diga él entonces esa cuestión. No, no, explícame tú que eres tú, tú, tú propio, quítatela, quítatela. No, yo no puedo decir eso. No lo digas, pero quítatela. ¿Qué? Quítatela, la gafa, quítatela. No, 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 no. Y si esa respuesta la responden entonces, porque yo no puedo responder esa respuesta. Pero fue a ti que... fue por él la tipa. Ya, usted es un malo, loco. Diablo, loco. ¿Qué te puedo decir? Yo estaba cantando, yo estaba trabajando, haciendo música. Ponte aquí, para ver tu reacción él hablando, ven. Ponte ahí. Yo estaba trabajando, haciendo música, ¿me entiendes? Pasó una tipa, creo que de Puerto Rico, ella bailó y me perrió. Y ella iba pasando en ese momento y pensó que yo estaba perreando con la puertorriqueña, ¿me entiendes? ¿Ah? Me hizo un movimiento ahí, ella se picó y se quiso hacer daño ella misma con la cara. ¿A eso fuiste tú misma? ¿Tú misma? Se dio con la puertorriqueña. Mentira, mentira. Pues ha ganado la puertorriqueña o tú? Si tú eres una ticaria así como tú dices y quedaste así, mira, espérate, dame la gafa, mira. Enfoca para acá, enfoca para acá. Ella ganó, ella ganó. No me interrumpa, mírame. Dale cámara, cámara. Quítate el pelo. Quítate el pelo, mera. Mera la de cerca, ¿verdad? Mérame a mí ahora. Si tú ganaste el play, tú quedaste así, ¿cómo quedó la puertorriqueña? Ah, no, no sé. ¿Cómo que se llama eso? ¿Te arrastran? Diagnóstico. No, a mí no me arrastraron. Pero perdiste este pleito, ¿verdad? Sí, perdí, me jodieron. Estamos en Colombia. ¿Dónde estamos? Medellín. Medellín. Pero este que tú estás viendo aquí. Puerto Rico representando. Un boricua de los boris, de los boris. Ya sabes, con las personas más preciosas del mundo, Medellín es una cabrón. Boricua del mundo, venga, esta persona que tira con sabor. Una pregunta. Que sí es verdad que a las mujeres boricuas les gusta que le den por el c***. ¿A qué mujeres no les gusta que le den por el c***? ¿Cómo es? ¿A qué mujeres no les gusta que le den por el c***? No, no, pero a las boricuas les gustan más. Yo pienso que tú tienes un problema personal, porque tú las alineas de aquí a Medellín, a Bogotá. Y vengo a hablar de las boricuas. ¿De qué lado de Puerto Rico tú eres? De San Sebastián del Campo. Somos orgullosos de nuestras hembrías, de las mujeres que son responsables y amables. Pero después las locas tienen las buenas pastillas, así que tú tienes que poner responsables. ¿Tú eres casado? Yo soy casado con el mundo. ¿Con el mundo? ¿Cómo tú te casaste con el mundo? Decidí. Cuando tú te pones viejo, nadie te cuida. ¿Cuántos años tú tienes? 41. Y vine, trabajé por un mes. Cuando yo llegue a Puerto Rico yo voy a estar pelado, voy a estar doceando como todo el mundo. ¿Tú viniste por un mes aquí a vacilar? A partir de la calle. Y cuando llegue a casa voy a ser un pelado de la vida, porque yo no tengo chavos. Yo tengo aquí por... Todo lo que yo me hice, no comí por un mes para poder venir aquí, darme guille, para ser mi millonario, pero no lo soy. ¿Para hacer bulto aquí? ¿Entonces allá en Puerto Rico se vive eso? ¿De uno hacer su bulto, su aparataje? Todo el mundo hace eso. ¿Todo el mundo? Todos. ¿Tú trabajas allá en Puerto Rico? Yo trabajo en todos lados. Yo ya encuentro trabajo aquí. ¿Aquí tú trabajas? Sí, en construcción. Me están dando dos mil pesos por seis horas. Deja la habladoría. Mírame. ¿Cómo tú la mente te dio para venir para Colombia? ¿Lo buscaste por internet o unos amigos te dijeron para Colombia? Dinero. ¿Dinero? Sí, estamos ganando dinero. Ah, ¿tú viniste a trabajar para Colombia aquí? Sí, estamos haciendo negocios. Ok. ¿Ustedes son inversionistas de Nuevo Yage? ¿Ustedes son inversionistas de ese negocio? No, legal, sí. Legal, pero que a la gente mía no le importa de qué sea, usted se busca su vida como quiera. Si hay muchas personas que necesitan esta botella, yo la tengo y tú la compras. Ya, eso es. Tú me vas a ser sincero. ¿Qué tiempo ya tú llevas aquí en Colombia? 48 horas. Ah, ¿llegaste ahorita mismo? Sí. ¿Verdad, hoy mismo? Bueno. Entonces, ¿todavía no has jugado con uno aquí? Sí, dos en una vez. ¿Cuánto tuviste que darle? 150 mil. ¿Pesos colombianos? Sí. ¿A cada uno? Regalado. ¿Y en dólares cuántos son para que la gente sepa? Eh, 38, 50. ¿Y te tomaste la vida de un bichote? No, me tomé la vida de quien soy yo. Voy con dinero o sin dinero. Me la llevo de cualquier manera. ¿Te la llevas? Me la llevo. ¿Qué tienen las colombianas, ya que tú la probaste, que no tienen la boricua? ¿O qué tienen la boricua que no tienen la colombiana? Buenos días, amor. Ese abladito. ¡Al diablo! ¡A cualquiera lo pone loco! ¡Qué jugo, parce! Y las puertorriqueñas es que te quieren tanto y tanto y tanto. Y es solo el que tú tienes. Eso es una peleadera el día entero. Los calzones los tienen que dejar afuera de tu puta casa, porque ellas están ahí. No puede ser. Pero, ¿a quién más tú quieres que te respalde tu espalda? Que te... You got your back. No understand. Ella es a fuego, ella es a toa. La colombiana te deja, pero la puertorriqueña te saca de la cárcel. ¿Te saca de la cárcel? Implícame eso, que ahí dijiste algo profundo y no lo entendí bien. ¿Cáiste preso? 10.000 de fianzas, 10% son fucking mil dólares. Tu mami te pagó y te sacó. La Boricua te ayudan a pasar tu proceso. No digas que te abandonen ni nada de eso, ¿verdad? Real. Dominicano Republic, stand up. Here we go. Here in Colombia. You got to stand up, keep it strong. Love you. Ese tipo, ¿cómo tú te llamas? Eladio Carrion. El diablo, igualito Eladio Carrion. No, tu nombre de verdad. Eladio Carrion. Anda el diablo, di la verdad. Vas a ir viral. Un contenido de Fuego en la Radio con Tontón 80. Suscríbete. No.